Ahora, la próxima pareja que es Tuli Acosta y Sandro Leone. Señores, vamos Tuli, querida. ¿Sabrá Tuli? Vamos a ver, señores. Señores, se viene Tuli Acosta y Sandro Leone. Va a preguntar el señor Ángel Debrito cómo sigue la ronda. Claro, esto continúa entre todos los ganadores. Vamos a ver quién gana este juego. No sé si vamos a llegar a hacer los dos juegos. Bueno, señores, pregunta el señor Ángel Debrito. A tu primo Chalo de tu casa no sabe cuándo empezó el bailando. No, eso es tremendo, tremendo. Y se retire. Y me miraba a mí el Tirri como diciendo, Ayudame, ¿no? Lo más chanta es cuando me miraba a mí y yo digo, no me puede, me está mirando. Y vos ya le viste que le estaba espiando a Silvio la carpeta. Sí, total, total. Mulero, mulero. Bueno, Tuli, sos una bomba primero. Me encanta, me encanta que estés acá. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de la Unión de Rugby Argentina? A, Federación Argentina de Rugby. B, Asociación Argentina de Rugby. O, C, Unión Argentina de Rugby. Me parece que son las mismas. Se pasa el tiempo. ¿Cuál, boludo? ¿A uno? Sí. No, lamentablemente. Se pasó el tiempo. Lamentablemente, no. No puedo decir eso. ¿Cuál era, Ángel, la respuesta correcta? La tres, Unión Argentina de Rugby. Señores, perdieron, lamentablemente, sí. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál era? ¿Cuál era, Ángel? ¿Cuál era la oportunidad de realmente no to era? Gracias.